El dolor de mis ancestros siento yo El dolor de mis ancestros siento yo Supongo, te imagino, cómo sería esa rutina de alegría Cómo sería esa vida de armonía, de justicia, de armonía De justicia, de armonía El dolor de mis ancestros siento yo Llorar, sanar Llorar, perdonar Llorar, sanar Llorar, ayudar, perdonar El dolor de los muchachos siento yo El dolor de esos muchachos siento yo La vida perdida Sueños sin dueño Y me pregunto si respetáramos la vida Todo sería una rutina de alegría De armonía, de alegría De armonía, de alegría El dolor de los muchachos siento yo Llorar, sanar Llorar, perdonar Llorar, sanar Llorar, luchar Llorar, perdonar Llorar, perdonar Llorar, perdonar El dolor de mis ancestros siento yo El dolor de los muchachos siento yo Siento yo Siento yo Siento yo Siento yo No más, no más No más, no más No más No más No más No más No más You no más No no más No, no más No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero más No, no quiero más, no quiero guerra yo quiero paz Ni uno más, ni uno más, ni una más, ni una más Yo quiero un mundo para cantar, yo quiero un mundo para soñar Para abrazar, para cuidar, para gozar Para amar, para andar, para respirar Que la vida sea mi parmonía y reine la paz No, 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 no más